Hola amigachos, otra vez nos vamos a dedicar el tema cómo quitar eso, el gutelé. Amigachos, con este vídeo os voy a aclarar todo sobre el temario de quitar gutelé. En concreto, todas las preguntas que me habéis puesto o me habéis escrito en el otro vídeo que yo subí hace tiempo, que es cómo quitar gutelé fácilmente, aquí lo tenéis el vídeo, y había muchísimas preguntas sobre la herramienta, detallitos, pruebas, que realmente con un vídeo así, solo con un vídeo, no se puede aclarar. Por eso hoy, todas las preguntas que me habéis puesto, os las voy a aclarar. Quedaros con el vídeo. La primera prueba que vamos a hacer, después de muchos comentarios que ha habido en mi canal, es que muchos de vosotros comentáis que solo con una rasqueta y mojando la pared, se puede quitar gutelé. Aquí veremos la prueba. Lo que he hecho es coger un trozo de cartón y eso, y echar gutelé a las dos partes. Aquí, con pintura ya varias manos, y aquí sin pintar. Ha transcurrido unos tres o cuatro meses desde que he hecho la prueba. Mojamos muy bien esta zona. Y aquí lo que hacemos es lo mismo. Y ahora hacemos absolutamente lo mismo. Mojar de nuevo y mojar de nuevo. Empezamos con la rasqueta. Aquí empezamos por este lado. A ver quién puede quitarlo. Se ve claramente que esta parte es muy difícil, por no decir imposible, de quitarlo si una vez se ha agarrado bien la pintura. Si vosotros solo mojando se quita esto, que es cuando no tenéis una base de pintura, nos hace falta solo una rasqueta y agua, nada más. Pero si está pintada más de una vez, que la mayoría de las casas en España ha sucedido esto. Es decir, han pasado, han transcurrido mucho tiempo. Aquí solo con tres meses veis el resultado. Una de las preguntas que me habéis puesto es, ¿cuál es la parte más importante antes de empezar a tapar el gutelé? Y es hacer la prueba con el gutel. La prueba fundamental. Aquí os lo voy a explicar mucho más claro que en el otro vídeo. Y es, fijaros en el gutelé. Nosotros tenemos que saber que una vez que se humedece la superficie, si está mal cogida, eso significa que con el tiempo va a bufar todo. Entonces lo que tenemos que tener claro es que la base está firme. Aquí la prueba es muy simple. Coger un cúter, hacer esto. Y ahora mismo, con la rasqueta, probaremos en qué estado está. Empezamos a intentar quitar. Aquí está muy bien agarrado, lógicamente, que este es cartón y eso. Pero si vosotros veis que solo menos de 30%, es decir, menos de esta superficie, menos de esa superficie, se ha quitado con facilidad, eso significa que a partir de ahora sí que podemos aplicar el tapa gutelé sin ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de lija usamos para rebajar el gutelé? Si usamos una máquina de lija, tiene que ser lo más, digamos, el grano más gordo, entre 60 y 80. ¿Para qué? Para que podamos rebajar lo máximo el grano del gutelé. Porque hay algunos gutelés que son muy gordos, entonces todas las cabezas que podemos dejar lo más plano posible es mejor para agarrar el material de cubre gutelé y aparte esto nos va a entrar mucho menos material. Y si no usamos una lija para poder rebajar las cabezas, podemos usar otras herramientas, que sí que tengo un vídeo con toda la herramienta que se usa para poder alisar el gutelé. Ahí tenemos unos tipos de rascadores para poder rebajar las cabezas del gutelé. La siguiente pregunta es, ¿qué fondo fijador tenemos que poner? Eso vamos a hacer un vídeo para que veáis la diferencia entre un fondo fijador. Fondo fijador al agua y un puente de unión. Pero eso para otro vídeo. En este caso solo digo que hay que usar un fondo fijador al agua. Hay algunos que están preparados, hay otros que se tienen que mezclar con agua en proporción de 1,4 o 1,3 dependiendo. No voy a decir ningún tipo de marcas, hay bastante en el mercado. La función del fondo fijador es para que eliminemos todo el polvío que se ha quedado, para mejor agarre. Y la tercera función es que se seca cuando más lento posible. Vamos, para que no chupen seguida el agua del mortero, de la masilla, y así se puede despegar con el tiempo. Así nos aseguramos que se ha cogido bien. Otra de las preguntas es, ¿qué material usamos para cubrir gutelé? Como el nombre lo dice, normalmente buscamos un producto que se llama cubre gutelés. Macías no. Macías es cuando se dan unas capas finas. Por ejemplo, se puede usar para la última capa, digamos, para últimos acabados, donde están algunas rayas o algunos desperfectos pequeños. Pero el cubre gutelé, normalmente son dos tipos de cubre gutelés, independientemente de las marcas. Eso uno que es la capa gruesa, que es hasta 5 milímetros, y otro es hasta 2 milímetros. Eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando lo compráis, primero la capa gruesa y luego la capa fina. Si lo cubrís solo con una capa gruesa de una mano, perfecto, lo demás va a ser con la capa fina. Y si no, por lo menos dos manos con la capa gruesa. Y solo las finas para los pequeños detalles. ¿Qué es lo que no debemos usar? Y es este producto. Mega fino. Habrá mucha gente que me van a criticar o a mí, diciendo, pues yo de toda la vida lo he hecho siempre con este. Si eres un profesional y sabes cómo hacerlo, ahí no me voy a meter. Aunque a mí no me gusta. Pero para la gente amateur no lo recomiendo. Porque este tipo de producto es el acabado del yeso. Es decir, cuando nosotros le usamos una pared con yeso, y para dejar la capa fina en final, se coge el mega fino. Deja mucho más dura la pared y la deja fina. Pero eso se hace siempre cuando está al mojado. Es decir, cuando acabamos de alucirla, cuando usamos esto sobre tapar gutelé, no nos vamos a dar cuenta el primer día. A lo mejor el segundo tampoco, a lo mejor el tercero. Una vez que se seque empezará a partirse, a bufar, o a lo mejor cuando lo pintamos. Sí, es verdad. Es mucho más duro que, por ejemplo, el cubre gutelé. Entonces deja una dureza luego a la pared mejor que el otro. Pero es difícil de lijar. Y por último, para usarlo, hay otra forma de usarlo. Hay gente que pondrá un puente de unión y entonces se lo aplican. Y es otra cosa. Pero para la gente amateur, yo no lo recomiendo. Aquí vemos cómo se hace la mezcla. Hay que hacerlo con una batidora. Echamos primero el agua y luego el polvo. Para hacerlo, digamos, a la primera mano de aplicar el producto, debe ser un poco más... No hace falta que sea muy líquida. No hace falta que sea muy líquida. Vais a ver cómo se queda, qué textura tiene que ser. Es cuando tenemos que aplicarlo con el rodillo. La segunda mano tiene que ser más líquida. Porque ya una vez aplicado el producto, ya la segunda mano que aplicamos ya enseguida chupa el agua. Y entonces es preferible que sea más... Un poquito más... menos espesa. Se hace con una batidora a 500 revoluciones al minuto. Es decir, que no sea muy rápido. Y la mezcla tiene que ser muy homogénea. Para que no dejan luego burbujas y que no dejan el resto de los materiales. Porque aquí sí que me han preguntado... ¿Por qué se quedan burbujas cuando aplicamos el producto? Ahora viene... Aquí viene la respuesta. Y es primero que hay que mezclar el producto con una baja revolución. Para que no hagamos nosotros las mismas burbujas. Dejar reposar un poquito. La mezclamos de nuevo. Que esté muy bien mezclado. Y cuando aplicamos que no sea una capa muy gorda. Y no repasarla tres o cuatro veces por el mismo sitio. La aplicamos en la primera mano y la dejamos. Y el tercer factor que puede ser de que se notan las burbujas. Es dependiendo del material. Lo vamos a aplicar con rodillo. Y ahora del rodillo. ¿Os acordáis del rodillo? Fijaros cómo es. Es como si fuera unos pelitos. ¿Qué pasa? Que vosotros me habéis preguntado. Es que he comprado este rodillo. Y cuando he empezado a aplicar la masilla. Pues se me han quedado todos estos pelitos pegados a la pared. Y luego uno puede quitarlo y es muy incómodo. Os explico cuál es la solución. Cuando compramos un rodillo de este tipo. O cualquier rodillo nuevo para pintar. Primero lo que tenemos que hacer es limpiarlo muy bien con agua. Lo limpias varias veces. Estiráis la pared en seco. Solo y solo para que se pueda quitar todos los restos que hay. Luego. La limpieza del rodillo una vez acabado. O mientras que estéis trabajando. No podemos dejar este rodillo. Trabajamos media hora. Lo dejamos por ahí. Y luego seguimos. Porque dependiendo de la masilla. Algunos que normalmente tardan bastante para secarse. Pero con el aire y con las temperaturas. Se pueden quedar unas películas encima. Y cuando nosotros empezamos otra vez a aplicar. Pues esto ya se ha metido dentro. Luego a la final del día. Cuando acabamos de trabajar. Es muy complicado de limpiarlo. Y mientras que estamos trabajando. Puede ser que esta película se ha endurecido. Y cuando nosotros empezamos a aplicar. Dejar resto ya secos. Restos secos. Por eso. Si ves que no trabajé más de media hora. 20 minutitos. Enseguida meterlo dentro del cubo. Con la masilla dentro. O meterlo en una bolsa de plástico. Que no haya aire. Y luego ya una vez acabado. Pues lo limpiamos muy bien con agua. Y lo dejamos por para que podamos reutilizarlo. Varias veces. Nosotros con esta herramienta. Con esta cuchilla que pretendemos. A intentar igualar un poco las paredes. Siempre tenemos que tener una cosa en cuenta. Y lo he dicho muchas veces. Si la primera mano. Lo hacemos en vertical. Una vez seca la pared. Aplicamos la segunda. Siempre hay que dejar la pared seca. Es decir. Si día siguiente tienes que aplicar. Dependiendo de la temperatura ambiental. Y no se seca. No apliquéis el cubrebútele. Porque se puede bufar. Este producto tiene que ser siempre muy bien seco. Minimum 24 horas. Entonces la segunda mano. Tiene que ser en vertical. Y aquí. En este vídeo. Os explico. Cuando yo pongo la lámpara. Como se ven los fallos. Entonces. Por eso siempre digo que. La cosa fundamental para dejar un buen acabado. Es con la lámpara. Donde veremos realmente. La irregularidad de la pared. Y nos podemos guiar por ahí. Ahí fijáis como está. Y entonces yo solo tengo que dar. En horizontal. Para poder disimular un poco. Los fallos de la pared. Cuando pongo un foco cerca de la pared. Por lo menos que no se vea tan. La pared ondulada. Y por último. Me habéis preguntado. Con el tema de la espátula. Que se me tiene el Eloy Merlin. Nada personal. Pero. Vosotros mismos. Podéis comparar. Aquí tenéis. El conjunto de espátulitas. Que venden ellos. Y esto es. Lo que nosotros usamos. Este tipo de cuchilla. Es flexible. Y mucho más fácil de poder aplicar. Porque no lo va a dar en las manos. Fijaros el tamaño. Entre 50 y 60. Tenéis hasta 80 centímetros. Incluso un metro. Y aquí es una cosa tan pequeña. Y para mí. Ridícula. Si queréis hacerlo para un plan casero. Ni hace falta comprarlo. Porque una cosa como esta. Vale más o menos lo mismo. Que esta cuchilla. Entonces. O lo hacemos con una cuchilla. O si no. Lo hacemos con una idea normal. Porque con el otro. Yo personalmente. No veo ningún. Ningún. No va a dar un buen resultado. De lo que uno. No venden por ahí. Espero que los consejos. Os sirven. Aquí tenéis. Un vídeo. Con todo realmente. Que nosotros usamos. Y abajo. Sí que os pongo. De dónde lo podéis comprar. Una vez más. Me despido. Y os espero. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.